Bueno, vamos a traer pues, postres Ah, no, pues Vos me la traes mañana, ¿cómo le vas a hacer? ¿Dé, te quieres? Vamos a ir, vamos a ir ¿Qué está? 100 dólares Llego el pisero, señores ¿Qué pasa? Este viejo, hombre ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que? Nosotros aquí comentando a esto, pequeño Estamos diciendo Si, ella va a ganar algo que lo tenga Y que era un dólar Bueno, por eso que es a la soda Para la soda, qué saco Camarada, Lourdes, voy a dar Vaya, vaya, dos te va a dar Dos, dos, dos Ya le enseñé los trucos De este lado no le eché manteca, le dije Ah, jajaja Uy, jajaja Jajaja, cabal Pues sí A ver, ¿uno por uno? Te puedo tacar ahí, camarada Para que tú subas Mire, chinga, una cosa Mira, mira, mira Te voy a dar un truco Mira, mira Entre seis Pero mira, pues Mira, mira Te voy a dar un truco Te trepas al techo Y tiraste de un solo Papayito ¡Vaya, un solo! Sí, camarada No, papayito Te vas a tirar A agarrar premio Y mira Te voy a dar para abajo Vaya tú, vea ¿Y cuál es Mario Bros? Pues sí, no hay idea Mario Bros hacía así Ajá, correcto No, no hay idea No, no hay idea No, no hay idea ¿Vas a bajar la batera? Echado, manteca Están echado Ah, se voló Tremendo Pues sí Ajá, jajaja Sí, sí Sí, sí Pasamos como quince días Cada uno Nosotros integrantes Sin bañalos Sí, a bajado Sí, también Y pasamos echando ahí el bolase Pero ustedes están dispuestos Sí, por eso Sí, por eso Sí, por eso Miren, pues camarada Hay ando seis canciones Ah, o sea Que estos vinieron a aquí Y fueron regresados Y yo los vi a esto Con un gran mochila Una gran mochila Así es Ay, camarada Porque ando en seis canciones No, no, no 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 Pero mira, hace el truco Hay una bomba, camarada En carrera, para allá Ey Ella se sabe mucho Ah, ah Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Qué es eso? No, no ¿Qué es eso? Esa información No, no Una hacha también Una hacha No, no Esa no, no Esa no la tenemos ahí Esa no En carrera, güey No No ¿Quién es esa información? Yo me la inventé, camarada No, no No ¿A alguien le ha soplado a esto? Ey Le ha soplado No, no No, esto ya vieron el video Sí No, es que nos ha trepado Con huevo Nos ha trepado No Bueno, esto Llamemos a Seco Seco, venga para acá Seco El Seco tiene que saber esto Venga Ustedes lo ataron, compa Sí Oye lo que están diciendo esto No, no No, no No Cuídense 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 Seco Le voy a dar una idea A Seco Le voy a dar una idea Espérate Le voy a dar una idea A Seco Seco Están diciendo Que ya fueron a tener seis calzonetas cada uno en una polvo para subirse al palo van a salir corriendo en una no sé qué para allá y quien les ha dicho de eso el seco les ha dado información así dijo el seco seco les voy a hacer como fue eso yo estoy grabando con ellos y les voy a dar suspenso suspenso para que ellos se animaran a decir cuela todo eso va a ir vamos a poner las pilas ahí sí la regaste vos porque este día te dio paja ahí sí la regaste vos con mucha información a ver quién les ha dicho no sé esta información te va a decir que ya saben ya una bomba una hacha y nos llaman toda la cosa no yo sí yo sí no pero es que ahí fue esta y qué es que no pero mira dice que ya fueron a tres pantalones no vamos a verlo del ajo no pero vaya el ajo como es para la lógica porque está el palo lleno de cebo no porque pasó esto ahí viene el chambro se me había olvidado algo me dijeron que me quitara seis casetines por una bicicleta vaya vaya ahí está ahí está ahí está ahí 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 hola nanito nanito diablo buzo hijo no buzo no pero eso se llama tuya espérate es buzo ahí diablo es que no se ponen claro ustedes de todos no hayas tenido original hablando con ella pues eso es mi cámara no le dices cámara vaya para que vea camarada que no miento le está echando de cabeza a la pobre mujer él no ha metido a vos nanito eso es celos tuyo no 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 qué mujer es mejor vamos pues vamos allá pues ah no vega el camarón ella es marada mucha información miren el sapo ya vinieron con una gran mochila con seis chores con tres camisas cada uno con cal y todo bueno ahí está 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 hola 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 seco así cómo está empezamos a alinear el de los pandas está haciendo mira este viene el papo en contra ajá por la boca también dijeron de qué mano yo no no había dicho nada de eso lo que yo les dije fue el dios que yo les voy a grabar de qué iba a estar bueno que el sapo les dice ajá no les dijo nada solo que vinieran bien preparados con mucha ropa ajá ajá no, no solo que vinieran bien preparados fue suspenso ajá hoy este día va a ser bendecido para muchos ajá ajá eso sí 20 minutos con el chile adentro tres tres ajá que me guarde porque a mí me hizo así ajá dicen los bichos que le han dicho que tienen que aguantar 30 minutos al chile ajá acabado ajá que va ajá eso no lo han dicho no no ajá ajá es cierto que me dice que tiene que aguantar uno al chile 30 minutos ajá que le dicen sapo dice usted ajá sapo no te va a doler mira no me duele ajá es que no vamos a correr va a doler ajá es que vamos a correr va a doler ya estoy yendo ajá 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 yo me siento admirado ahorita por qué es cámara es hola Nayeli es hola Nayeli jajajajajajajajajaja ajá yo decía pero qué onda no me la critique se arruinó la cámara o qué onda decía yo es que tú oye no me la critique no no filipín amigo sigamos allá los chambrosos vamos vamos sigamos ey mira yo creo que arenarse el maestro ajá mirame allá hay tierra arena ve miralo a las 12 analizalo mira enfocalo yo creo que analicen analizalo están vamos a ver venite venite vamos a chingarlo pues sí me llega ajá uuuh no me entre todo ajá no me entre todo llega allí ajá él no lo agarre la 220 tiene conectada sí ahora sí tengan cuidado todavía no prepárense ya no así no dale no peguele más abrazarla qué bonita mira la viga cuatro días no te va añar como dos semanas no abuela 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 no o sea que eso como la vez y pero los premios no veía del techo tirati que suba el techo que se tire un solo el sapo si lo agarran para volar ya lo están quitando todavía no ponelo un viaje para guatemala tienes el premio un viaje para guatemala si? lo vas a ver? con viaje? con viaje lleva? pero usted con un secco no yo no se bueno usted va seco para que si fuera usted un viaje con Alejandra claro ya la invité a un viaje con gastos calados a un viaje allá quisiera como quisiera que fuera con la verdad no no siempre me dice no tengo vestido yo ya le dije nos vamos a ir un día tiene pasaporte para ir a Colombia ayer le mandaron dinero mañana nos vamos ah como nada si esta guapa si esta guapa no han visto algo algo super mega cool no 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 mira pero Franky Franky es que es peor que garrapata este que estoy haciendo ahora vamos para allá hay onda mira mira allá está viajando la mamá de la jocelyn yo no la voy a abrazar ahí está volviendo a ver no la voy a abrazar no va mira como brinca no la voy a abrir acá no la voy a caer miramos lo voy a mostrar esto me quieres ver